Amigos, buenas tardes, nos encontramos aquí en el Cerro de la Estrella, casi llegando a la base, donde está el Museo del Fuego Nuevo. Y, ¿qué creen?, nos llevamos una sorpresa, tréboles de 6 hojas. Aquí las podemos ver, acá hay hasta de 5, no, este es de 6 hojas, y acá hay, esas son de 6 hojas. ¿Acaso será una mutación?, ¿acaso será nuestra buena suerte?, esperemos que sea lo segundo. Y bien amigos, pues no hay que arrancarlos, porque son quizás especies en extinción, y bueno, pues únicamente tomar la energía positiva de ellos, y decirles que Dios bendiga esta tierra, que nos ayude a solucionar todos estos problemas. Pues bueno, pues nos despedimos desde aquí, desde el Cerro de la Estrella, y bueno, pues aquí está la prueba, de que es un lugar mágico, misterioso, y esperemos regresar pronto con otros compañeros, para que puedan atestiguar este fenómeno tan extraño de tréboles de 6 hojas. Nos vemos, hasta pronto. Gracias. Gracias.